Como el río, como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera, otra vez levantó la bandera. Pero mi hogar levantó la bandera, otra vez levantó la bandera. Que se ha detenido como el río, como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera, otra vez levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera, otra vez levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Otra vez levantó la bandera, otra vez levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera. Que se ha detenido como el río que se ha detenido, pero mi hogar levantó la bandera.